¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me ayudas con el audio? Que se escucha un poquito bajito. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Enciso. Trabajo en la Dirección de Educación Secundaria. A nombre de mi jefe, el Maestro Álvaro Carrillo, Director de Educación Secundaria en el Estado y del Maestro Juan Carlos Flores Miramonte, Secretario de Educación de nuestro Estado Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y también a quien nos acompaña de manera virtual a este workshop número 8, Encuentros y Congresos. El día de hoy, en este momento, vamos a iniciar con el taller llamado uso de los resultados de las evaluaciones diagnósticas del aprendizaje. Para lo cual, quiero presentarles al doctor, al Maestro Andrés Sánchez Moguel, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Él es Director General en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en la Unidad de Evaluación Diagnóstica. En este taller, ustedes van a identificar características y elementos que permiten desarrollar estrategias de recuperación de aprendizajes a partir de los resultados de evaluaciones diagnósticas. El maestro es psicólogo educativo especialista en evaluación y en su momento fue el responsable de las puertas de las pruebas, perdón, Xcale o Xcale, luego de las pruebas Planea y actualmente, como les mencionaba, es Director General en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en la Unidad de Evaluación Diagnóstica. Para quien les pido, por favor, un fuerte aplauso. Bienvenido a Jalisco y éxito. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ponerme el micrófono pegadito. Me voy a adelantar acá. Me dicen que tengo que estar más o menos entre estas dos columnas, para que salga en el video. Para que arreglemos el espacio lo mejor posible para que ustedes puedan captar esto, les propongo que traten de pensar si el lugar en el que están sentados es el más adecuado para dos cosas. Para que puedan ver las pantallas y para que oigan lo mejor posible. Ya me di cuenta que cuando se acerca uno un poquito a las bocinas, mejora bastante la audición. Entonces, si quieren hacer un pequeño reacomodo, incluso jalar una mesa un poco para acercarla o colocarse en un lugar donde puedan ver y escuchar mejor, bienvenidos a ello. A lo mejor esta mesa, fíjense, esta mesa es un poco privilegiada porque tiene la pantalla muy cerca y la bocina muy cerca. Y se está subaprovechando quienes llegaron primero y bien. Les recomiendo mucho que se cambien esa mesa. De repente dicen, no nos queremos cambiar porque somos ocho y venimos en grupo. Cámbiense los ochos ahí. No les voy a decir nada de que haya diez o once personas en una mesa. No pasa nada. Bueno, pues nuestro tema es este que está a la vista. Que ya nos hicieron favor de presentar. Agradezco mucho la invitación. Este evento es muy importante por la cantidad de temas que se dan en foros al mismo tiempo. Que ese es el reto. Tratar de que podamos ponernos de acuerdo y escucharnos. A pesar de que simultáneamente hay muchas otras cosas. En este pequeñísimo taller, lo que vamos a tratar es de identificar dos cosas. Una, de qué manera la evaluación formativa puede aprovecharse para la mejora. Qué implica la evaluación formativa en cualquier campo, en cualquier medio. En educación básica, en educación media, en educación superior. Y en segundo lugar, vamos a hacer un pequeño ejercicio aprovechando los resultados de las evaluaciones diagnósticas que se aplican a todos los estudiantes de primaria y de secundaria. Traje unos materiales que les voy a repartir en un ratito. Aunque ustedes no sean docentes de primaria o de secundaria. De todas maneras, van a ver que estos materiales se pueden entender fácil. Y lo que queremos es ver cómo transcurrimos el trayecto desde tengo resultados de mi estudiante. Sé en qué cosas está bien y en qué cosas está mal. Pero cómo convierto eso en una acción para la mejora. Lo que queremos es construir ese puente. Desde evaluar hasta hacer algo para mejorar. Ese es el sentido de este taller. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo en este breve espacio. Bueno, antes que nada. ¿Qué es evaluar? Como ustedes saben, evaluamos todo el tiempo. Uno de los conferencistas que va a estar acá, Pedro Ravella. Que es buenísimo. Les recomiendo mucho que vayan a su conferencia. En uno de sus libros más famosos, nos pone un ejemplo de qué es evaluar. Dice que vas al mercado y quieres comprar mangos. Entonces, agarras un mango, lo observas. Ves que no tenga coloraciones raras. Lo hueles. Lo palpas. Si todos los elementos del mango están bien, lo metes a tu canastita. Ahí ya hiciste una evaluación y una toma de decisiones. Tú tenías un criterio en tu mente que es cómo es un buen mango. El mango bueno no tiene partes negras o al menos no muy grandes. Tiene un olor sabroso, que se antoje. No está demasiado flácido. Está durito, pero tampoco tan duro que uno diga esto está verde. Le mira uno el color. Y a partir de eso, comparando el mango ideal que tengo en mi mente con el mango que tengo en la mano, tomo una decisión de si ese mango lo quiero para mi bolsa o si lo dejo ahí para que alguien más lo escoja. Ese tipo de evaluaciones con decisión, lo estamos haciendo todo el tiempo, a cada momento. En el aula también lo hacemos a cada momento. Cuando ustedes están frente a sus estudiantes y les están explicando algo, aunque en ese momento no estén llevando a cabo un examen, ustedes pueden ver qué estudiante está atento, qué estudiante está distraído. Cuando usted hace una pregunta para todos, ¿quién tiene ojos de que sí entendió y quiere responder? El otro que de plano no sabe ni que usted preguntó algo. Todos estos elementos a la vista nos muestran quién está atento, quién está comprendiendo, quién no tanto. Al menos tenemos hipótesis. Luego hacemos el examen y nos damos cuenta de que el que parecía que estaba atentísimo, pues no estaba tan atento, ¿verdad? O algún otro que parecía distraído, resulta que sí entendió muchas cosas que enseñamos. No todo lo que evaluamos se evalúa con exámenes. Como ustedes saben y seguramente lo han visto en otros eventos de este foro, hay muchas cosas que son muy relevantes y que no pueden ponerse en lápiz y papel. Como las actitudes de las personas, el famoso saber ser. O cosas artísticas, baile, pintura, desarrollar un video, hacer un podcast, hacer una presentación en PowerPoint. Ese tipo de cosas son saber hacer y tratar de reportarlas en una prueba de lápiz y papel es imposible. Cuando yo era chico y iba a mis clases de educación física, era horroroso que cuando llovía, el profesor decía, no, vamos a quedarnos en el salón a la clase de educación física y vamos a hacer un examen. Y el profe nos preguntaba cosas que nunca nos habían enseñado. Las medidas de una cancha de básquetbol, la altura de la canasta, las reglas para cuando estás en faul. Al final, todos los que eran buenos en deportes, salían mal en ese examen que supuestamente era un examen de deportes. Y todos los que eran malos, salían bien porque eran los que leyeron en vez de practicar el deporte. Entonces, hay cosas que no se pueden evaluar en lápiz y papel. Lo que queremos aprender aquí sobre la retroalimentación, se puede aplicar tanto a pruebas de lápiz y papel, como a evaluaciones de otros tipos. Rúbricas, listas de cotejo, escalas valorativas, observación directa utilizando el criterio personal. Evaluación por artefactos, evaluaciones auténticas. Hay muchos tipos de evaluación y a todas ellas se aplica lo que vamos a aprender. El punto al final es, yo ya recolecté información de la realidad, de lo que saben y no saben mis alumnos. Y esa información la analizo. Ese análisis me lleva a una conclusión que llamamos juicio de valor. En ese momento es cuando ya hicimos evaluación. Tres elementos. Recuperé información, la analicé e hice un juicio de valor. Si tengo esas tres cosas, ya hice evaluación. Oiga, pero no ha habido calificación. La calificación no es parte de la evaluación. A veces van juntas, pero es otra cosa. Es una cosa separada. Yo a veces tengo que evaluar para calificar. Pero otras veces evalúo y no llego a la calificación. No es indispensable calificar. Entonces, esto que está ilustrado es lo que necesitamos para poder hacer esta evaluación. Primero, es un proceso en el que obtengo información acerca del aprendizaje de los estudiantes. Analizo esa información y a partir de mi análisis hago juicios o valoraciones respecto al aprendizaje. ¿Cuál es la valoración principal que voy a hacer? ¿Mis alumnos sí aprendieron lo que yo quería que aprendieran? ¿O mis alumnos no aprendieron lo que yo quería que aprendieran? Ahora, ¿qué pasa si hago un examen después de un trimestre? Ese examen tiene un montón de cosas. ¿Cuántas cosas aprende un estudiante en un trimestre? Por ejemplo, de matemáticas. Un montón de cosas. Les voy a preguntar a lo mejor 30 o 40 cosas. Ahí tengo el examen o ahí tengo una observación directa de lo que ellos hicieron. ¿Cómo sistematizo esa información para identificar qué cosas aprendieron y qué cosas no aprendieron los estudiantes? Esta parte es fundamental. La parte fundamental de nuestro análisis es cómo identifico pruebas, digamos, demostraciones de que el estudiante sí aprendió algunas cosas y no aprendió otras. ¿Cómo identifico qué aprendió y qué no aprendió? ¿Cómo identifico qué aprendió y qué aprendió? Intentando averiguar qué es lo que saben todos mis estudiantes. Seamos pacientes. Practiquemos la paciencia, además. En una Olimpiada del Conocimiento, yo no busco saber qué es lo que identifica, qué es lo que sabe hacer cada uno de mis estudiantes. No podría, no sirve para eso, no tiene el formato adecuado. Ahí más bien trato de identificar a los estudiantes que tienen un conocimiento superior, con la idea de que esos estudiantes compitan con otros estudiantes que tienen conocimiento superior en otras partes. ¿Qué tanto sirve esto para la mejora de mi grupo? No tanto. Este no es el tipo de evaluación que sirve para la mejora del grupo. Por eso, la evaluación con el fin de encontrar a los mejores no es la que queremos hacer ahorita. La ponemos a un lado. Tiene su sentido, tiene su utilidad, pero no es la que vamos a utilizar ahorita. También puedo buscar evaluación para calificar a mis estudiantes. Al final del curso, yo sé que por fuerza tengo que poner alguna calificación a mis estudiantes. Es una cuestión administrativa que no puedo evitar. Ponerle calificación a mis estudiantes supone que hasta donde sea posible, yo identifiqué todo lo que el estudiante sabe hacer. Tanto lo que sabe, lo que sabe hacer y si tiene las actitudes correctas. Luego todo eso lo estoy analizando con mi propio criterio profesional y tomo en cuenta el nivel de esfuerzo que hizo el estudiante. Si siento que hay un estudiante que hizo un nivel de esfuerzo mayor, entonces procuro que ese estudiante obtenga una calificación un poquito mejor que lo que logró para que no se desanime. Si siento que un compañero, un estudiante podría dar mucho más y no está dando, a lo mejor le pongo una calificación tantito castigadora, como una especie de coscorrón para, oiga, mejorele, usted si puede. Platico con ellos, pero si lo que quiero es estrictamente poner la calificación más justa posible, lo que hago es evaluaciones que sean lo más justas posibles y darles con la mayor precisión un número que reporte el nivel de aprendizaje y de esfuerzo que hizo ese estudiante. Si logro llegar a ese punto, ya tengo mi evaluación para calificar y ya no tengo que preocuparme más, no tengo que hacer cosas después. Ese fue el fin de esa evaluación. ¿Esta evaluación nos sirve para mejorar? No, porque el proceso se termina en el momento en que acabamos con la calificación. La dejamos a un lado de momento. Es valiosa y tiene sentido, pero no es la que venimos a hacer ahorita. La evaluación puede servir para identificar dificultades de mis estudiantes. Sobre todo cuando hago una evaluación diagnóstica. Yo no conozco todavía a los estudiantes, las estoy teniendo por primera vez. Es la primera semana de trabajo con ellos. Y a lo mejor aplico, hacemos el comercial, las evaluaciones que hace el mejor Edu y las aplico en mi aula. A lo mejor no, a lo mejor digo, prefiero hacer una evaluación más sencilla ahorita, más personal, la que yo he usado siempre. A lo mejor las complemento, qué sé yo. Aplico una evaluación y en unos cuantos días puedo mapear de lo que deberían haber aprendido el curso pasado mis estudiantes, cuánto saben. Esto es muy relevante porque no podemos hacer nuestra planeación escolar bajo el supuesto de que los estudiantes saben todo lo que deberían de saber. Si los estudiantes llegan a mi curso, pensemos que mi curso es un curso de quinto grado de primaria y es de matemáticas. Y tengo estudiantes que no saben las tablas de multiplicar, muy común, la del 7 nos falla a todos. Tengo alumnos que no saben el algoritmo, el que quieran, pero digamos el tradicional de la suma y de la resta. Y están ya en quinto de primaria. Si yo no considero eso y digamos tengo a lo mejor el 60% de mis alumnos que no saben esas dos cuestiones y hago mi planeación como si todos supieran lo que tendrían que saber hasta cuarto de primaria, me voy a desesperar mucho y no voy a lograr avanzar. Porque un alumno que no sabe las matemáticas básicas difícilmente va a poder comprender las avanzadas. Las matemáticas son como una pirámide. Si no aprendimos lo que está en la parte de abajo, aprender lo que sigue va a ser como construir en el aire. Se va a caer. Entonces, la evaluación diagnóstica, que es la que tiene que ver con la primera pregunta, identifico dificultades. Identifico lo que mis estudiantes de entrada, en este momento, tienen como piso común y qué cosas no saben. Esto es especialmente necesario ahorita en tiempos de pandemia. Como ustedes saben, hay muchas aproximaciones en diferentes países que han mostrado que a nivel mundial hubo pérdida de aprendizajes. Los alumnos no están llegando con lo que deberían de saber. Pero tampoco eso es lo que queremos en este momento. Porque queremos más bien hacer una evaluación que nos permita ayudar a nuestros alumnos a mejorar. Para esta, lo que hacemos es valorar lo que han aprendido y brindarles retroalimentación. Ese es el tipo de evaluación en la que vamos a pensar en este pequeño curso. Como ustedes saben, se puede clasificar de muchas maneras diferentes la evaluación. Pero tenemos tres tipos básicos. La evaluación diagnóstica, que se aplica al inicio de un proceso educativo. Cuando quiero darme cuenta qué saben y qué no saben, para partir desde ahí. La evaluación formativa, que es en la que nos vamos a ocupar más, que es la que busca identificar cuáles son las dificultades que cada alumno está teniendo y buscar la manera de retroalimentarlos, sea de manera individual o grupal, para que ellos puedan mejorar. Puedo identificar qué actividades como docente puedo realizar yo, a partir de lo que sí saben, para que puedan recuperar lo que no saben. Y finalmente, la evaluación sumativa, que se aplica normalmente al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que busca resumir el aprendizaje. Saber qué tanto se alcanzó de lo que pretendíamos lograr. Las siguientes tres diapositivas las voy a poner rápidamente. Dicen lo que ya dije, pero para quien está tomando registro fotográfico, les va a venir bien tenerlas. Voy a dejar unos 10 segundos cada una de ellas. Esta es la evaluación diagnóstica. Se hace al inicio. Esta es la evaluación formativa. Se hace en todo momento, en el transcurso del trabajo de enseñanza-aprendizaje. Y tiene el sentido de retroalimentar al docente y a los alumnos. Y esta es la evaluación sumativa. Principalmente se hace al final de un ciclo de enseñanza-aprendizaje. Y sirve para resumir los aprendizajes que logró el estudiante. Como les decía, la que me interesa más ahorita es la formativa, la del medio. Porque es la que nos permite ponerle remedio a las cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por grupos, en mesas, vamos a analizar información real basada en el caso de las evaluaciones que está proponiendo Mejor Edu. Como ustedes saben, estas evaluaciones diagnósticas que propone Mejor Edu se hacen de segundo de primaria a tercero de secundaria. En las áreas de lectura, matemáticas y formación cívica. A lo mejor algunos de ustedes todavía son estudiantes o son docentes de nivel medio o de nivel superior. ¿Qué le hace? No pasa nada. De todas maneras, los materiales que les voy a dar sirven para hacer este ejercicio. Vamos a imaginarnos por un rato que todos los que estamos aquí somos docentes de cuarto grado de primaria. Estamos como en una mesa de trabajo de varios compañeros docentes. Y nos acaban de llegar los resultados de las evaluaciones. Les vamos a hacer llegar, me parece que van a ser cuatro juegos por cada, cinco juegos por cada mesa. Si no alcanzan para todos, no importa porque no es un trabajo individual, sino va a ser un trabajo grupal. Traten de repartírselos para que en todas partes de la mesa se puedan ir viendo. Y vamos a ir trabajando todos al mismo paso. Si usted es una persona muy curiosa, traten de vencer la necesidad de ver qué dice la última página. Y la penúltima y la antepenúltima. Traten de no ojear el material todavía. Vamos todos juntos y página por página vamos trabajando lo que está en cada una de ellas. ¿Qué le acabo de decir? ¿Qué le acabo de decir? Bueno, asegúrense de que de esos cinco materiales, estén repartiditos para que en todas partes de la mesa puedan verlo. Lo que ustedes tienen a la vista, en la primera página, es una lectura que está efectivamente en las evaluaciones diagnósticas de cuarto de primaria de lectura. Les pido que antes de hacer otra cosa, le echen un ojo a la lectura, leanla completa. No se olvide del recuadro donde hay una pequeña ilustración y que también tiene texto. Ese recuadro, como ustedes saben, se llama texto discontinuo. Y, entre otras cosas, queremos también que los estudiantes, nuestros estudiantes de cuarto de primaria, sepan leer el texto continuo que está a lo largo de la hoja y el texto discontinuo que está en ese cachito como de infografía. Échenle una lectura para que ustedes vean de qué se trata el tema de esta primera página. Sin espiar las páginas siguientes, por favor. Voy a dar dos minutitos para esto. Para quienes están viendo esto en streaming, voy a poner en las pantallas también el ejercicio que están haciendo las personas que están aquí. Gracias. 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 Bien, como ustedes saben, la lectura es una de las habilidades fundamentales que cualquier sistema educativo fomenta. ¿Por qué? Porque la lectura es una manera de obtener información y de reflexionar. Cualquier ciudadano, cualquier persona que quiera participar en una sociedad, tiene que ser capaz de analizar texto escrito, de identificar las ideas principales, de identificar argumentos, de distinguir cuando un autor nos está señalando hechos o cuando un autor nos está tratando de convencer con sus argumentos que no necesariamente son hechos. Cuando están utilizando incluso algunos trucos de lenguaje para convencernos. Una persona que pueda tomar decisiones a partir de lectura, tiene que ser capaz de leer textos continuos, textos discontinuos, gráficas y tablas, integrar la información que vio en diferentes textos. Si encuentra información que es incongruente entre dos textos, tratar de pensar a partir de su reflexión, cuál de los dos textos tiene la razón, en dónde está equivocado. Ese tipo de decisiones, todos los lectores tenemos que hacerla y en nuestra sociedad actual, en el simple teléfono celular, tenemos que estar leyendo todo el tiempo. Ni nos damos cuenta porque es muy ameno, pero todo el tiempo estamos leyendo y todo el tiempo estamos tomando decisiones a partir de lo que leímos. ¿Conviene o no conviene comprarle galletas a la comadre que las hace navideñas y bien bonitas con glaseado? ¿El precio está bueno o no? ¿Esto que dijo este político me parece que es verdad o me están tratando de mentir? El curso que están proponiendo en este boletín es un curso que vale la pena, me inscribo o no me inscribo, etc. Todo lo que vivimos y pensamos está mediado por la palabra escrita y por eso que los estudiantes sepan tener habilidades para analizar lo que leen es importante. Si ustedes cambian de página a la segunda, van a ver que hay una serie de preguntas que justamente tratan de identificar qué elementos de lectura están logrando los estudiantes. A partir de esta, el caballito de mar. Si quieren, pongan el caballito de mar a un lado, pero no de espaldas, para que puedan leerlas. La idea es que el estudiante puede ir y regresar, ver la lectura y tratar de pensar en las preguntas. No vamos a dedicarle tiempo a todas las preguntas ahorita. Vamos a concentrarnos en una de ellas, pero decidí ponerles varias para que ustedes puedan ver que la mecánica que vamos a seguir es la misma en una o en otras preguntas. Lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta de que cada una de estas preguntas analiza una cualidad diferente de la lectura. Usamos una sola lectura, pero para identificar diferentes habilidades en el estudiante. Bueno, les quiero contar que estas pruebas, además, no solo tienen preguntas que van hacia diferentes habilidades, sino que también tienen diferentes tipos de texto. Este texto que estamos leyendo es un texto científico de divulgación, pero otras lecturas tienen cuentos, tienen narraciones históricas, pueden tener textos argumentativos como un ensayo. Es decir, la idea es que los estudiantes tienen que aprender a entender diferentes tipos de texto. En este momento es un texto de divulgación y las preguntas que están colocadas ahí atienden diferentes habilidades de lectura. Vamos a concentrarnos, si les parece bien ahorita, en la pregunta 17. La pregunta 17 refiere a una habilidad que me gustaría que ustedes traten de pensar cuál es esa habilidad. Vean la pregunta, platíquenla un poco entre ustedes, decidan cuál consideran que es la respuesta correcta. Y ya que lo hayan decidido, me gustaría pasarles el micrófono rápidamente a quienes quieran, no es obligatorio participar. Algunas personas de las diferentes mesas para que me digan cuál creen que es la respuesta correcta de la 17 y cuál es la habilidad que desde su punto de vista se está evaluando con esa pregunta 17. ¿Sale? Examínenlo con cuidado, platíquenlo y en un par de minutos pasamos micrófono. Siento que ya más o menos estamos listos, ya lo platicamos suficientemente. Bueno, ¿quién de ustedes se quiere animar a decirme dos cosas? ¿Cuál consideran en su grupo que es la respuesta correcta y cuál es la habilidad de lectura que se está valorando ahí? Quien quiera participar, levante su manita. ¿Por allá? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se animan? Vamos a ver. Bueno, pues entonces vayamos viendo las opiniones en diferentes mesas. ¿Quién se va a animar? Allá. Maestra, ¿usted de qué grado viene o qué hace usted en la vida? Soy de nivel primaria y soy supervisora. En nuestro equipo determinamos que la respuesta correcta es la B. Las habilidades que identificamos que el niño debe de tener es la comprensión de la lectura, también identificar las ideas centrales, la reflexión, también debe de tener la habilidad de la descripción, en el caso del principio del caballito que está haciendo una descripción de cómo es, y también de relación, porque cuando relaciona ahí también se puede confundir en la respuesta si nada más ve el primero y no identificar el segundo que es el subtítulo. De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias al equipo. Muy buenas respuestas. ¿Alguien más quiere complementar o decir otra cosa diferente que también se vale disentir? Ah, ok. Sí, yo soy maestra de primero de primaria. Sí, nosotros también aquí estuvimos analizando y bueno, lo que descubrimos que es más fácil contestarlo por el subtítulo. O sea, si me voy a descartar por decir así las opciones, es más fácil descartar las del subtítulo que las del título. Creo yo que es porque habla de un tema como más específico y no del tema general que un título, pues tienes que tener la capacidad de síntesis de toda la lectura en general. Es una buena reflexión. Miren, piensen en esto. Cuando ustedes son lectores expertos, que no dudo que todos ustedes son lectores expertos, pues se desarrollan diferentes estrategias. Estrategias. Bueno, bueno, sí. Se desarrollan diferentes estrategias, ¿no? Una buena estrategia es decir, a ver, el título sabemos que siempre va a ser mucho más general. El subtítulo va a ser más específico. Una buena estrategia para resolver rápido y efectivo es, voy a fijarme sobre el subtítulo, voy a fijarme en esa parte específica a la que se refiere el subtítulo, que es el recuadrito que tiene como la infografía. Decido cuáles de los subtítulos. Podrían más o menos hablar de eso. Hay dos que están como en la zona, ¿verdad? Y luego tomo una decisión final ya apoyado del título. Pero en principio, el subtítulo ya me dio muchas pistas y ya me ayuda a descartar. ¿Es válido? ¿Les parece que es válido utilizar una ruta así que parece medio hackeándose la lectura? Es válido. Porque al final es una estrategia lectora. Hay gente que agarra un texto de 100 páginas, le da una ojeada de dos minutos y ya les dice, no me gustó el final. ¿Cómo que no? ¿Pero no lo has leído? Ya sé lo suficiente, pregúntame. ¿De qué se trata? No, pues esta mujer que es anacanerina, vive unas cosas terribles, le pasan cosas... Ah, caray, pues como si lo hubiera leído, ¿no? Porque hay lectores que tienen una gran lectura en diagonal. ¿Está hackeando? ¿Está haciendo trampa? No. Tiene habilidades lectoras que le permiten hacer eso. A veces usamos unas, a veces usamos otras. Un buen lector sabe cuándo usar unas u otras. Entonces, esta estrategia que nos están proponiendo acá es una buena manera. Y cuando el alumno nos dice que está haciéndolo de esa manera, entonces entendemos que tiene buenas habilidades lectoras y que sabe utilizar estrategias. Nosotros en Mejor Edu no podemos saber por qué un alumno escogió una respuesta u otra. Pero ustedes como docentes aplican estas pruebas u otras, cualesquiera. Y siempre tienen preguntas extra que le pueden hacer los alumnos. Además de que respondan, le pueden decir, ¿por qué? La respuesta correcta es esta, ¿por qué? Y el alumno les dice, pues es que yo hice esto, pensé así. Esa pregunta de por qué crees que esta es correcta, es absolutamente informativa. A veces es mucho mejor que los resultados de la prueba. De repente dices, a ver, los resultados que me da Mejor Edu, sí los considero, están bonitos. Pero a ver, mejor le pregunto a mis alumnos. Es más, vámonos en grupo. ¿A esta qué respondieron? Yo respondí esto, maestro. Yo respondí esto. ¿Por qué? Ahí está lo interesante. Ahí está lo sabroso. ¿No? ¿Alguna otra aportación para tratar de entender mejor qué es lo que está valorando esta pregunta? ¿Ya siente que analizamos eso suficientemente? Vámonos. Sí, adelante. Buenas tardes. Soy profe de educación secundaria de español. Tengo ahorita primer grado. Va a hablar también de los niveles de comprensión lectora, porque hay nivel literal y nivel inferencial. O también entra en estructura de los textos, la parte de los títulos y los subtítulos. No sé si... Ah, ok. No. Bien. Los textos se pueden analizar de muchas maneras y tienen muchos elementos de desglose. Cuando nosotros recibimos esta pregunta y ya decidimos cuál es la respuesta correcta y ya vimos por qué los alumnos podrían haber escogido las otras opciones, ya empezamos a hacer un análisis. Pero Mejor Edu nos da algunos elementos que nos permiten profundizar en este análisis. Y van en el sentido de lo que usted está diciendo. El profesor es profesor de secundaria y justamente de lectoescritura de español. Entonces, sabe de lo que está hablando mejor que yo. Que yo soy evaluador, no profesor de lenguaje. Entonces, yo me tengo que apoyar para este análisis en lo que está en su siguiente hoja. Dense el chance de, ahora sí, entrar a la siguiente hoja. Esta hoja tiene algo que nosotros llamamos el map o el mapa de atención prioritaria. Este mapa de atención prioritaria tiene algunas de las preguntas que vienen en esa prueba. No más les di una hoja ahorita, pero la prueba tiene bastantes hojas. Este map tiene las preguntas. No dice la pregunta, sino que describe cuál es la habilidad que se está buscando que tengan los estudiantes. Y todavía más interesante, nos dice en qué orden están. Qué es lo que es más difícil para los estudiantes y qué es lo más fácil. Lo más fácil para los estudiantes es lo que está en la zona verde, hasta abajo. Podemos ver ahí el porcentaje ficticio que alcanzaron los estudiantes de una ficticia escuela. No quise balconear a ninguna escuela, pero estos resultados se pueden obtener escuela por escuela. Además, la prueba es más larga. No está todo porque no me hubiera cabido en una aguja. Puse solamente algunas. Pero las preguntas que tenemos nosotros en nuestra página anterior, todas ellas están en este map. Y los resultados que tiene, aunque son ficticios, son plausibles. Sí están en el orden, no digamos lógico, sino que hemos observado que la población en general tiene para estas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Las preguntas que los estudiantes ya dominan, donde no nos tenemos que preocupar, porque la mayoría de mi grupo ya saben la respuesta correcta, son las que están en la zona verde, abajo. Las que están en la zona amarilla, son cosas que están en lo que llamarían los rusos la zona de desarrollo próximo. Eso que está en la zona de desarrollo próximo, es lo primero que tenemos que tratar de enseñarles a los estudiantes. Lo verde, digamos, la mayoría lo entiende. Puede trabajar con ello. Lo que sigue, hay que repasarlo. No todos lo entienden bien. Finalmente está la zona roja. Esa zona roja tiene los aprendizajes que muy pocos estudiantes están dominando. Son los que requieren una atención prioritaria. Pero ojo, siguiendo nuevamente a los psicólogos cognoscitivistas, no puedo enseñar lo más difícil, si no entienden primero lo más fácil. Entonces, me concentro primero en recuperar los aprendizajes que están en la zona amarilla, y luego me voy a recuperar los aprendizajes que están en la zona roja. ¿En cuánto tiempo? ¿En dos horas? No, 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 no. Estamos hablando de un proceso que se puede llevar meses. ¿No? Quiero que le echen un ojo a las habilidades que están en la zona amarilla y en la zona roja, en donde dice descriptor. Y que ustedes vayan viendo, les recomiendo que lo lean de abajo hacia arriba. Digamos, vean la que está más abajo de la zona amarilla y de ahí vámonos para arriba. Y ustedes vayan viendo cómo son habilidades que cada vez son un poquito más sofisticadas, por decirlo así. Estas habilidades se apuntalan unas a otras. Si los alumnos comprenden las habilidades que están en la zona verde, pueden empezar a desarrollar las que están en la zona amarilla. Si los alumnos comprenden las habilidades que están en la zona amarilla, pueden empezar a trabajar las que están en la zona roja. Si comprenden lo que está en la zona roja, ya la hicimos porque ya completaron lo que tenían que saber para este punto de su aprendizaje. Todavía no llegamos al punto de describir con más profundidad cuáles son las habilidades que están en juego. Va a estar en la siguiente página. Pero primero que nada, me gustaría que ustedes me digan dos o tres opiniones de si consideran que lo que dice este MAP corresponde más o menos a la experiencia que ustedes tienen. Aunque yo sé que no todos son maestros de cuarto grado de primaria y no todos son maestros de lectura, sí sé dos cosas. Primero, que la lectura está en todas las asignaturas. Yo quiero aprender ciencias, tengo que leer. Yo quiero resolver matemáticas, tengo que saber entender los problemas de matemáticas, tengo que leer. Tengo que saber historia, tengo que leer. Casi en cualquier asignatura tengo que leer. Tengo que saber hacer un cuadro bonito, interesante. Pues de repente tuve que haber leído historia del arte para poder inspirarme y entender por qué los artistas hicieron las cosas como las hicieron. Entonces, la lectura es universal. Y segunda cosa, aunque no seamos profesores de lectoescritura, sí sabemos que estas son las cosas que más o menos pueden ser fáciles o difíciles para la mayoría de nuestros estudiantes. Entonces, quisiera un par de opiniones respecto a si esta manera en que están colocadas las dificultades, que es una manera empírica, digamos real, que sucedió, que la valoramos de esa manera, corresponde a lo que la experiencia de ustedes les dice. ¿Un par de opiniones? A la una. Veo que asienten. Para quienes están viendo el streaming, veo que asienten, pero nadie se anima a decir más que eso. Con que asientan me doy por bien servido. Ya con eso, si alguien quiere comentar, lo comenta. Pero si no, en general creo que es razonable esto que estamos encontrando. A partir de esto podemos entonces hacernos un plan de trabajo. En nuestra planeación podemos decir, bueno, si ya vi que mis alumnos no saben desde aquí hasta acá, y ya tengo una graduación de qué es más fácil y qué es más difícil, puedo hacer una planeación que incluya estas cosas. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación está ahorita proponiendo un cambio curricular en el cual va a haber un codiseño del currículum. Ese codiseño implica que la Secretaría les proporciona materiales respecto a lo que todos los estudiantes deben aprender. Y luego los docentes de una misma comunidad escolar deciden qué otras cosas quieren agregar, además de esos aprendizajes. De repente tener a la mano estas cosas, como los map, nos ayudan a decir, ah, pues ya vi de qué fallan mis estudiantes, ya pude ver qué cosas me gustaría enfatizar, a qué temas les quiero dedicar más tiempo en mi planeación. Y en términos de esta co-planeación que va a haber, es mucho más fácil poder identificar las cosas a las que les quiero dar más tiempo en el curso escolar. Bueno, ya vieron el map, ya aprendieron a leerlo y a usarlo. Vámonos a la siguiente página. Esta página tiene un cachito de una cosa que se llaman tablas descriptivas. En la página donde se descargan las pruebas, las evaluaciones diagnósticas, hay otros materiales que ha desarrollado mejor Edu, y entre ellos están estas tablas descriptivas. Las tablas descriptivas nos ayudan a identificar el contenido de cada una de las preguntas que están en la prueba, con respecto al lugar en el que está en el currículum de cuarto grado de primaria, porque en este caso es una prueba de cuarto. ¿Cuáles son los antecedentes de tercero de primaria? Eso es interesante, ¿verdad? Que son contenidos similares, digamos cercanos. Lo que el estudiante de tercero tiene que dominar para poder atacar este trabajo del cuarto. Y también, ¿qué es lo que se espera en el siguiente curso escolar? Examinen un poquito este cachito que tienen ustedes de la tabla. No tienen la tabla completa porque es muy grande. Les puse solamente el cachito que corresponde a las preguntas que están en nuestra página 2. Especialmente les pido que vean la entrada referente al 17. Si ustedes se fijan, esta pequeña tabla busca ser muy informativa para situar el contenido dentro del contexto del currículum nacional. En este momento, como saben todos los docentes de primaria, hay dos currículos que están simultáneamente funcionando. Dependiendo del grado escolar se le pone más énfasis a uno u otro. Pero bueno, como dice César Kohl, no hay nuevas matemáticas ni hay nueva lectoescritura. Son muchos contenidos que van a estar siempre independientemente de cuál sea el currículum, el plan de estudios. Y lo que vemos aquí, entonces, es cómo estamos colocando este aprendizaje en particular dentro del plan de estudios. Tanto en los aprendizajes esperados como en términos de la unidad de análisis que corresponde a este tipo de texto. Tenemos, para el caso de lectura, tres diferentes unidades de análisis. Vemos que este tema está relacionado con el que tiene que ver con integrar información y realizar inferencias. Como ya algunos de ustedes habían adelantado, el tema aquí es, después de que leí, puedo hacer un resumen de la información, sintetizarlo en un título o en un subtítulo. Puedo identificar cuáles de los títulos y subtítulos son más pertinentes para este ejercicio en particular. Vámonos a la siguiente página. Bueno, las siguientes, creo que tres o cuatro páginas, son lo que llamamos tablas argumentativas. En las tablas argumentativas que también están en la página de la CEP, donde se descargan las pruebas. Ustedes pueden ver... Viene una página para cada una de las preguntas. Porque estaba muy extenso y no quise poner letra muy chiquita. Lo que ustedes pueden ver es la argumentación de por qué la respuesta correcta es correcta. Y también, y esa es la parte más interesante, por qué las respuestas incorrectas son incorrectas. ¿Por qué eso es importante? Tenemos que hacer un uso constructivo del error. El error del estudiante normalmente se ve como algo malo, como algo que hay que evitar. Pero lo cierto es que no podemos aprender si no nos equivocamos. Por ahí dicen a veces las maestras de preescolar, y me encanta cuando se los oigo. Equivóquense, muchachitos. El que se equivoca aprende más. Se lo dicen a los niños de preescolar para que no se sientan mal cuando las cosas no sean como esperan. Pero también es muy cierto. El que se equivoca aprende más porque experimentó más, intentó más. Entonces, el error se puede trabajar de manera muy constructiva. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta tabla argumentativa? Primero, identificamos la razón de la respuesta correcta, porque a lo mejor de esa manera podemos explicárselo mejor a nuestros estudiantes que no entendieron por dónde iba la pregunta. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, podemos ver si nuestros estudiantes están teniendo los errores típicos. Y podemos identificar a qué se deben esos errores típicos. Cuando vemos, por ejemplo, que algún estudiante pudo no haber tomado en cuenta toda la información que había en el texto, sino solamente un segmento de ella, nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es entrenar a los estudiantes a que primero lean todo y luego decidan cuál es el centro de la información. En vez de que, leyendo el primer párrafo, crean que ya saben de qué se va a tratar el texto. Esto es especialmente interesante, por ejemplo, cuando nos referimos a textos argumentativos. Sabemos que en muchos textos argumentativos, la estructura del texto es que primero el autor plantea una tesis, para párrafos más abajo decir, como ustedes ven, esto no se sostiene, esto no puede ser cierto. Si alguien nada más ve el primer párrafo y con eso cree que ya le entendió la lectura, se va a quedar con la idea equivocada que el autor está utilizando de manera retórica para poder defender una idea contraria. Entonces, resulta muy importante esta habilidad de, primero, revisar la lectura completa, incluso los pies de página y solo después valorar y decidir de qué se trata el texto. Bueno, ustedes pueden ver los diferentes tipos de error que cometen los estudiantes al responder este tipo de preguntas y así decidir cuáles son los que están cometiendo sus alumnos y partir desde ahí para seguir aprendiendo. Vámonos a la siguiente página. Ya pasamos todas las páginas que tiene la tabla argumentativa, que son cuatro páginas. Y llegamos a la que creo que es la última página de las que tenemos aquí. En esa última página viene en pequeño la portada de lo que llamamos orientaciones didácticas. Y viene en grande el índice de la orientación didáctica de cuarto de primaria. ¿Qué son estas orientaciones didácticas? Las orientaciones didácticas que nosotros desarrollamos son materiales con recomendaciones y sugerencias prácticas para los profesores de cómo atacar las problemáticas que encuentran en estas evaluaciones. Digamos, si el profesor encuentra que el estudiante no pudo resolver el reactivo 17, ya fue a las tablas descriptivas para ver de qué se trataba ese contenido. Qué era lo que los estudiantes tenían que saber. Ah, esto es lo que no saben. Bueno, pero ¿qué es lo que sí saben? Me voy a la parte de las tablas argumentativas e identifico ahí cuáles son los errores que cometieron. Es decir, cómo está funcionando su mente, cómo están analizando. Y a partir de eso hago hipótesis de dónde están parados mis estudiantes. Ya llevamos la mitad del trayecto que va de la evaluación a la acción. Pero nos falta el último cachito que es el más crítico. ¿Qué hago yo en mi curso, en mi clase, para que el estudiante mejore este aprendizaje? Ya vi qué es lo que no sabe. Ya vi qué es lo que sí sabe. Ya vi en qué basa sus respuestas erróneas. Ya tengo una hipótesis de cómo está funcionando su mente. Cómo recorro la última milla para poder tomar decisiones de qué enseñarle y cómo enseñarle eso. Para que pueda desarrollar la habilidad que le está faltando. Bueno, pues es lo que queremos cubrir con estas orientaciones didácticas. Fíjense que no traje en el impreso todas las orientaciones didácticas porque son documentos de 30, 60 páginas. Pero me interesa mucho explicarles dónde los pueden bajar. A lo mejor viéndolo rápidamente en los teléfonos lo podemos resolver. Y yo también lo voy a poner en mi pantalla para que ustedes puedan echarle un vistazo al menos a la orientación didáctica completa. Bueno, aquellos de ustedes que quieran intentarlo en su teléfono o traigan una laptop que sí tenga conexión a internet ahorita. Simplemente busquen la página de Mejor Edu. Es más, mejor digámosle a Google de una vez. Mejor Edu, orientaciones didácticas. Y los va a llevar directo a la página donde están las orientaciones. Estoy viendo que ya tenemos muchas páginas de docentes para docentes que han incluido lugares para bajar nuestras orientaciones didácticas. Y eso está bien. Pero, de entrada, recomiendo que busquen la que tiene el dominio Mejor Edu. No está tan a la vista, oigan, qué tristeza. Escogí la primera, la que dice libro entre docentes. Y me lleva a esta página que ustedes tienen a la vista. En esta página se pueden descargar de manera gratuita los PDFs que tienen las orientaciones didácticas. Estos PDFs son de maestros y para maestros. Son de distribución gratuita. Si usted llena USBs de esto y se lo regala de Navidad a todos los profes que conoce, nadie lo va a perseguir criminalmente. Se vale. Para eso son. Tenemos orientaciones didácticas desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria, de lectura, de matemáticas y de formación cívica y ética. Estas orientaciones se pueden leer como un documento suelto, pero son mejores si se leen en el contexto de las evaluaciones. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a abrir la de cuarto grado de primaria. De lectura. Primero están las de formación cívica, porque son las más nuevas que hemos hecho. Luego estoy viendo que están las de matemáticas. Abajo hay un numerito que dice, vámonos a la página 2. Le doy a la página 2. Aquí están las de lectura, matemáticas, lectura, matemáticas. Lectura. Hasta la página 3, ¿verdad? Ya vi. Me voy a la página 3. Y ahora sí, aquí está la de lectura de cuarto grado de primaria. Le doy clic. Me sale una ficha técnica que en este momento no me interesa tanto. Y me voy a la descarga. Todas las orientaciones didácticas, las de todos los grados y de las tres asignaturas, caben en una sola USB. Así es que, las descargan de un plumazo y ya está. Bueno, les quiero decir a los que están utilizando sobre todo su celular para encontrar esta orientación didáctica, que pueden hacer un poco de trampita. Porque hay indicios de lo que les voy a preguntar ahorita. Miren, esta es la portada de las orientaciones didácticas de cuarto de primaria de lectura. Y sabemos que nosotros estamos ahorita metidos en el tema de cómo le hago para que mis alumnos mejoren las habilidades a las que se refiere el reactivo 17, ¿no? Entonces, vámonos a la parte del índice, que ustedes también lo tienen en sus hojitas. Y vamos a tratar de identificar cuál de los temas que hay en el índice correspondería con la habilidad que yo quiero que mis alumnos mejoren. Un tip. Se pueden basar en lo que tienen ustedes en la página de la tabla descriptiva. Porque ahí, si se fijan, venían varias de las temáticas a las que refiere el 17. Échenle un ojo al índice para tratar de anticipar en qué sección vendría algo adecuado para mejorar las habilidades que están en el reactivo 17. Cuando tengan una hipótesis de cuál podría ser, me levantan la mano quien quiera decirme, yo creo que es tal apartado de la orientación. Ya tenemos aquí una hipótesis de cuál sería el apartado que corresponde a esta pregunta 17. Interpretar el significado de los recursos gráficos de la ilustración. Esto es interesante porque efectivamente hay una ilustración, la pregunta 17. En parte, pregunta sobre la interpretación que hacen los estudiantes del subtítulo que tiene que ver con lo que está en la ilustración. Según yo, sería aplicar una ruta analítica para comprender las preguntas y orientar la búsqueda de las respuestas en el texto. Fíjense, hay un apartado que dice, aplicar una ruta analítica para comprender las preguntas y orientar la búsqueda de las respuestas en el texto. Que es la que el profesor nos propone. Es cierto porque de alguna manera, ese es de propósito general. Como que esa no sirve para cualquier pregunta. Pero hay una que es más específica. Y por la manera y el entusiasmo con que la maestra levanta la mano, estoy casi seguro de que ya le dio. Lo primero es ver el contenido, localizar la unidad de análisis. Y ya que encontremos la unidad de análisis, ahí ver el tema que corresponde a lo de divulgación científica. Y entonces ya vemos que hay dos temas. Tres, analizar la estructura, integrar la información y la de localizar y extraer. Y su compañero, el compañero efectivamente dice una, sería el reactivo 19. Pero si estamos buscando el 17 que dice usted, entonces sí es estarlo viendo los títulos y sus subtítulos de ahí. Fíjense que aquí hay una aportación bien interesante. Porque podemos descartar dos terceras partes de las orientaciones para fines de buscar lo que tiene que ver con la pregunta 17. Haciendo este análisis que hizo la maestra. Lo repito muy rápidamente. Uno ve las unidades de análisis que están en la tabla descriptiva de la página 4. ¿Cuál es la unidad de análisis que corresponde a la pregunta 17? Integrar información y hacer inferencias. Eso es el apartado que está hasta abajo en nuestro índice de contenidos. ¿Qué significa? Que la información para resolver la pregunta 17 está vinculada a ese último apartado. Al que tiene que ver con integrar información y generar inferencias. Si se fijan, la primera cosa que les puedo decir con respecto a la manera en que las orientaciones didácticas están organizadas. Es que así como las preguntas están en tres grandes áreas temáticas o de tipo de habilidad. También la orientación didáctica está repartida en exactamente las mismas tres grandes áreas temáticas. Buen tip. Al referirse en el último, integrar información y generar inferencias. ¿Esto nos ayudó en este apartado? Lo que comentó de interpretar el significado de los recursos gráficos de una ilustración. De ahí nos agarró el tema de ponerle el subtítulo. Una de las respuestas. Era una buena inferencia porque dicen, a ver, es uno que esté en el último apartado. Porque ya vimos que el último apartado es el que corresponde con esto. Y además tiene que ser de ilustración porque la pregunta tiene que ver con una ilustración. Sin embargo, parte de la pregunta no tiene que ver con la ilustración. Por eso no fue exacto. Pero ya tenemos el tip de que sí es un reactivo que está en esa zona. El contenido que estamos buscando está en esa zona. ¿Alguna otra hipótesis? ¿Cuál de los otros contenidos que están en la última zona es el que corresponde con este aprendizaje de la pregunta 17? ¿Aquí quieres sacar una hipótesis? Gracias. 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 Me explico cómo está la discusión aquí porque la hicimos un poco más en privado. Me están proponiendo que sea la de promover la elaboración de inferencias referenciales. Esta parte de inferencias referenciales tiene que ver con cuando tenemos textos que tienen un asterisco. Y hay que ver qué significa el asterisco. ¿Han visto que dice la caja de cereal? Dice, contiene seis vitaminas y hierro. Y al final tiene un asterisco. Cuando uno busca el asterisco en toda la caja, encuentra que dice, esto es mentira y nada más lo ponemos para que usted compre. Esa es una inferencia referencial. O cuando hay una palabra rara y hay que irla a buscar al glosario que está al final. O como cuando en un documento se habla de una ley y dice, como indica el artículo 27 de la ley. Y entonces nos vamos al artículo 27 de la ley. Esas son las búsquedas de referencias inferenciales. Entonces, esa tampoco fue. La de hasta abajo tampoco fue. No sé. A ver, vamos viendo la primera. Aquí me dan una idea de que pudiera ser de la primera parte, la que tiene que ver con localizar y extraer información. El segundo apartado que es anticipar el propósito y el contenido del texto a partir de su organización. Pero, 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 ya habíamos dicho que el reactivo 17 corresponde a otra unidad de análisis. A la unidad de análisis integrar información y realizar inferencias, que es la de hasta abajo. Ahora, ¿por qué no es más allá de eso? Porque no queremos que anticipe el propósito habiendo leído. Fíjese, es bien interesante. Lo que hizo el compañero es lo contrario. ¿Cómo sería el reactivo contrario al que resolvimos acá? El reactivo contrario sería, te doy el título y te pido que me digas de qué se trata el texto. Aquí te di el texto y te pido que me digas cuál sería el título. Son dos habilidades muy relacionadas. Nada más que una va de particular a general y la otra de general a particular. Aquí queremos la otra, que como les dije, está en la última zona. Y de las tres que están ahí, no es ni la segunda ni la tercera. Es la primera porque la respuesta que nos está dando es una paráfra. Si no me está dando la respuesta como viene en la lectura. Ya, ya lo tiene. Vamos de nuevo. Bueno, no soy maestra como tal. Estoy en la carrera, pero en las mañanas soy monitora de una niña con síndrome de Down. Y bueno, yo creo que es la de sintetizar información mediante la paráfrasis. Porque si analizamos las preguntas que nos están dando, no viene la respuesta como tal, te aparece en la lectura. La respuesta es una paráfrasis de la lectura, por lo cual tú estás contestando una paráfrasis, aunque como tal no la estás diciendo tú. Las respuestas ya son una paráfrasis de la lectura. Gracias. Así es, pero... Muy bien. Felicidades. Pero fíjense una cosa. Llegamos por descarte y no es eso lo que queríamos. Llegar por descarte nos puede llevar años para analizar la prueba completa. ¿Qué podemos hacer? Podemos irnos dentro del texto a una zona. Miren ustedes. La primera parte de la orientación didáctica. Dice, ¿cuál es la relevancia de esta orientación didáctica? ¿Para qué le sirve? Y nos vamos al primer gran tema. La primera unidad de análisis, que es localizar y extraer información. Esta es la página 5 de la orientación didáctica. Los que la están siguiendo, me espero tantito que lleguen. La página 5 de la orientación didáctica tiene como subtítulo localizar y extraer información. Y nos dice, un poco tramposamente, cuáles son las preguntas que se asocian con esta unidad de análisis. Si ustedes se fijan, dice, sobre localizar y extraer información, reactivos asociados de la prueba, el 1, el 2, el 15, el 19, etc. No está. Este reactivo no está ahí. Pero en cambio, nos vamos a la zona donde está la página 34. Muchas gracias. Y que refiere a la unidad de análisis de integrar información y realizar inferencias. Nos vamos a la página 34. Nos vamos a la página 34. Lo que vemos aquí, sobre el tema de integrar información y generar inferencias, es que, su propósito es presentar algunas estrategias de enseñanza que contribuyan a fortalecer el proceso de integrar información y generar inferencias para la comprensión de diferentes tipos de texto en los alumnos de cuarto de primaria. Lo que les decía es muy importante. Si solamente les damos un tipo de texto a los estudiantes, los acostumbramos a lo mejor a que utilicen ciertas estrategias que funcionan muy bien ahí. Pero si usamos variedad de tipos de texto, el estudiante aprende muchas estrategias diferentes y aprende cuándo aplicar unas o cuándo aplicar otras, anticipando la estructura que tiene el texto, como un poco el profesor nos comentaba. ¿Cuáles son los reactivos que están asociados a esta temática en la prueba? El 4, el 5, el 6, 7, 9 reactivos que no tenemos ahorita, pero también el 17, el 18 que sí tenemos ahorita. Esos dos reactivos están asociados a esta temática. Y luego, los aprendizajes esperados de cuarto de primaria que están vinculados, es decir, lo que dicen planes y programas, son lo que está a continuación. Me los salto porque esos los conocen ustedes mejor que yo. Y pasamos al primer tema. Como nos dijo la compañera, el tema aquí de la pregunta 17 es que yo ya hice la lectura completa y luego tengo que hacer una síntesis, es decir, volver muy breve lo que voy a decir porque es un título, y una paráfrasis, es decir, no lo voy a decir como ya está dicho, no agarro un cachito del texto y lo pongo igual, sino que tengo que parafrasear la idea central de ese texto que leí y colocarla a manera de título. El alumno ni siquiera tiene que hacer eso, sino solamente reconocer el ejercicio en el cual este se hizo correctamente. Así es que esta es la habilidad que nos toca ver. Lo que sigue es explicar en qué consiste esta habilidad. Y después vienen algunos ejercicios y ejemplos para desarrollar en los estudiantes esta habilidad. Es como decir, son problemas complementarios, pero la idea es que ustedes los revisan antes de su clase, identifican alguno que vaya bien con sus estudiantes, este tema les va a interesar, esto no lo saben hacer, aquí a lo mejor les va a costar trabajo por tal razón, lo preparan y lo modifican como les dé la gana, porque de repente ustedes van a decir, el ejercicio me gusta, pero esta lectura no, no va bien con lo que yo hago con mis estudiantes. Mis estudiantes ahorita están en el mundial. Lo que tengo que hacer es buscar una lectura mundialera y ponerles este mismo ejercicio, pero con algo del mundial. Entonces busco mi propia lectura, pero trato de utilizar las sugerencias que están aquí de cómo trabajarlo. Quisiera pedirles que a continuación, y es nuestro último ejercicio de este pequeñísimo taller, ustedes le echen una revisada, una ojeada al menos, a los ejercicios que están en esta zona, en la de la paráfrasis. Ojalá que en cada mesa haya al menos una persona con teléfono celular, y si no, si en esa mesa no hay, les presto la pantallita para que echen una ojeada. Y a partir de eso, utilizando su criterio profesional, traten de pensar cómo podría hacer un ejercicio con sus alumnos, imaginando que tuvieran alumnos de cuarto grado de primaria, para tratar de mejorar la habilidad que no lograron en esta pregunta 17. Lo parafraseo. Les pido que ojeen esta sección de la orientación didáctica, la que empieza en la página 33. Que vean los ejercicios que se sugieren, discutan un poquito, y me propongan un ejercicio que a ustedes les gustaría plantarle a sus alumnos de cuarto, para que mejoraran en la habilidad que está prevista en la pregunta 17. Creo que lo dije hasta con más palabras, o sea que no funcionó tan bien mi síntesis. Les vamos a dar 5 minutos para eso, sé que es poco tiempo, pero en la vida real ustedes tendrán más tiempo para ojear y para ver. Es 5 minutos para que analicen lo que dicen estas páginas, discutan un poco y me digan algunos de ustedes, cómo trabajarían esta temática con sus estudiantes en el grupo. Si lo pueden escribir todavía mejor, porque cuando escribimos las ideas, se pueden poner de manera más sistemática. Vamos a dar 5 minutitos para esto, por favor. ¿Todavía están en la discusión? O ya dirían que ya podemos, al menos con algunos grupos ya podemos sacar algunas conclusiones. Muy bien, entonces quienes ya estén listos, vayan levantando y que quieran compartirnos su propuesta. Levanten la mano y me dicen para que vaya a su lugar con el micrófono. ¿Sí? Diez. Diez minutitos. Ok, vámonos. Con agilidad. Bueno, nosotros... ¿Sí se escucha? Ah, ok, sí. Nosotros hicimos una actividad en cuatro tiempos. La primera actividad sería realizar una lectura de un artículo, obviamente, científico párrafo por párrafo. Número dos, identificar la idea principal de cada párrafo entre todo el grupo. Número tres, construir entre dos o más alumnos una paráfrasis de esa idea principal de cada párrafo. Y número cuatro, ya entre todos, a manera de grupo, definir la estrategia para hacer una paráfrasis. ¿Cómo la ven? Se oye una manera sensata de trabajar este tema, yendo como por pasos. Primero, les dosifico la lectura para que identifiquen párrafo por párrafo cuáles son los temas. Luego les pido que en pares armen una paráfrasis del tema principal. Y luego el grupo completo decide cuál es el que les gusta como para título, digamos. Esta idea, aunque está inspiradona en los materiales que están acá, al final es una idea precisada y decidida finalmente por este equipo. Que es el sentido de estas orientaciones. No son recetas de cocina, sino son para que ustedes vayan tomando ideas y lo que sirva lo tomen y lo que no, no lo tomen. ¿Acá quieren, o allá, quieren contarnos cómo pensaron hacer este ejercicio? ¿Alguien? ¿No? A ver si no les pasó lo de, es que la compañera ya lo dijo todo. Es que nosotros lo íbamos a hacer, igualito como ella lo dijo, así lo íbamos a hacer. Bueno, si no se anima nadie más, no pasa nada. La idea principal para mí era que ustedes identificaran cómo es el análisis que tenemos que hacer después de la evaluación. O sea, después de la evaluación todavía hay mucho que hacer. Y cómo puentear para llegar hasta hacer una propuesta pedagógica que nos permita avanzar en eso que detectamos que no estaba tan bien. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que aprendimos en este taller. Y cuando digo rápido es que es de cinco minutos porque ya me dijeron que eso es lo que me queda. Bueno, pues lo que yo espero es que en este brevísimo taller ustedes hayan aprendido, o recordado más bien, que la evaluación del aprendizaje es un proceso a partir del cual obtengo información sobre el aprendizaje de los estudiantes para hacer juicios de valor sobre el mismo. Estos juicios de valor no son para enjuiciar al estudiante, sino para tomar decisiones sobre qué tengo que hacer yo a continuación para mejorar. No para mejorar como persona, sino para mejorar el aprendizaje. Segundo, la evaluación debe de tener un para qué. Hay diferentes para qué en la evaluación. Diferentes para qué. Si yo identifico cuál es el para qué que tengo en una evaluación específica, puedo hacer el tratamiento posterior a la evaluación adecuado a ese para qué. Tercero, la evaluación formativa nos ayuda a mejorar siempre y cuando tenga una retroalimentación adecuada. Si yo llevo a cabo la evaluación, digo que es formativa, pero luego no analizo la información para ver qué hago con eso, no me retroalimento a mí, no retroalimento a mis alumnos respecto a lo que hicieron bien y a lo que todavía le falta galleta, no cumplió su sentido como evaluación formativa. Y el análisis de la información obtenida tras la evaluación me permite desarrollar una buena retroalimentación al alumno y a mí mismo. Sin ese análisis posterior, si yo me quedo nada más con las calificaciones, es como si no lo hubiera hecho. Es más, ni hay que hacerlo. Un gran maestro mío de evaluación, don Arturo de la Orden, que es como el patriarca de la evaluación educativa en España, siempre nos decía, la evaluación es antipática, es costosa, te genera que se te vayan tus amistades. Entonces, si no tienes una buena razón para hacerla, no la hagas. Hagamos evaluación solamente cuando tengamos un propósito y cumplamos ese propósito. Bueno, pues les agradezco mucho esta participación en este pequeño taller. Ojalá que les sea de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Permítanme, primeramente, agradecerles, maestras, maestros, aquí presentes, en este taller, en el que compartieron sus experiencias, sus vivencias, y sobre todo esta gran temática que nos coordinó aquí nuestro tallerista. La verdad, qué importante, para qué las evaluaciones que aplicamos a nuestras alumnas y alumnos, si no les tomamos el sentido de analizarlas, y poder de ello partir para generar esas estrategias, esa mejora. Dónde debo mejorar, qué deje de hacer, o dónde le ponemos más galletas, verdad, decía nuestro tallerista. Muy bien. En nombre de nuestro Secretario de Educación, del Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y de la Subsecretaria de Educación Básica de Secundaria y de Evaluación, aquí está nuestra doctora Lupita Beltrán y el equipo base, doctora, por favor, quien es la responsable de evaluación en la Secretaría de Educación Jalisco. Por eso aquí presente, compartir estas experiencias siempre para mejorar, para mejorar. Bien, maestros, pues en nombre de nuestra Secretaría de Educación Jalisco, quiero hacer la entrega de esta constancia a nuestro gran tallerista, que a la letra dice, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2022, como tallerista, y se extiende la siguiente constancia a Andrés Eduardo Sánchez, el mes 17 y 18 de noviembre de 2022. Felicidades a ustedes, maestras, muchísimas gracias, y como siempre, éxito. Gracias. 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 Gracias.